Subtitulado por Jnkoil no Si, ya yo estoy ahí, falta uno Es que lo que Mándamelo por Vaina, por Instagram Para mandarlo por ahí también Por cualquiera, por Whatsapp, por donde sea Mándamelo, la Vaina es copiado O mándame el Vaina O mándame el número del canal tuyo Compa, invítame de nuevo a favor, compa Espérate, dame un chance Te lo envío por Te lo envío por papel, por celular ¿Pero te crees que te lo envíes? Mierda, ahora no puedo decir No puedo decir mala palabra yo Qué problema, tanto en vivo Qué bobo, no puedo decir un coñazo Qué problema esto Como quieres, mano Te lo estoy mandando por Instagram Pero hay psicópatas Dale, dale al cero, cancel y dale de nuevo Porque está frisado eso, ¿no? Dice cuál es tanto Maldito glitch de mierda que se pone No, que eso está como mal, esa vaina, loco Eso no O sea, no, no está cargando Yo no ¿Y el qué? Mira a ver si te carga el Tien Mira a ver Pa' uno Yo lo abrí en la computadora y está bien Ah, ya ¿Está tonito? Ya Yo lo abrí con lo de todo ¿Está ahí yo así? Mira lo que dice La gárgola Mira lo que dice La gárgola Sí, sí Mira lo que dice G, sí Déjame yo Copia a él Sin mandado Vamos a romper Tiene el papel de sitio Y ahora lo voy a copiar Para tirar el papel de guasado Ya, pero que tonto, loco Prepárense rápido La batalla comenzará Los enemigos están cayendo en la zona Vigilen el cielo Un grado enemigo acercándose ¡Ay, Dios! Por hora de ponerse en serio Nos entregamos a la zona de guerra La vida es la vida ¡Qué pinche! Compadre Prepárenos Salimos en tres minutos ¡Vamos! Mátenme más de cinco ¡Preparados! Luz verde Es hora de entrar a la zona de guerra Necesito vino, mi vida Tomemos el equipamiento y paracaídas Salimos en tres Las reglas son simples ¡Enamorado! Atacar a cualquier amenaza Eh, ya me ve ¿Dónde vamos a caer? Digo, necesitamos caer en un sitio rápido Terminemos con esto Málcalo No, normal Dios en base Battle Royale Vamos a caer de una B A dar plomo de una B Porque aquí venimos a dar plomo Es de una B Que vendimos a dar plomo ¡Pegase acerque muy rápido! ¡Pero me gusta! ¡No me encanta! ¡Inmediato! Eh, no me importa ¡Pero me gusta! 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 UNA, QUEDAN DOS. Se fue para Argulá. Qué lástima. Hasta las cuantas malas palabras que pueden tumbar un like. Hasta las cuantas. No sé, son medio no. Vamos a probarlo hoy. Dos cajas de suministro. Hay gente, hay gente, hay gente. Movimientos en la zona. Solicitamos un ataque objetivo marcador. Oye, claro. Tú vas a querer ir cagarrándose. Te fuiste amigo. Gracias por participar. Ahí otro va aquí. Está en zona segura. Está por aquí. Yo la cogí ya. Yo tengo una también. Hostiles ahí. Aseguramos todas las cajas de suministro. Vamos tú, vamos tú. Mierda loco. Están campeando, están campeando. Un Cluster Mine. Mata uno, mata uno, mata uno. No, baje, baje uno, baje uno. Yo tengo un Cell Revive. Yo no hice nada, brother. Yo no hice nada, brother. El Cluster Mine me brejó durito. Afuera, afuera, afuera. Deja que yo llegue. Ay Dios, déjame pasar este gula. Otra caja de pizza, mira. O esas cajas de pizza que están ahí. Mierda. Cuántas vainas debemos que va a tirar este mamá huevo. Fue Team White, cuidado. Mierda, mani. Mierda. Adivina quién, quién no pasó ese gula. Lo intentamos. Hora de volver a la base. Mierda loco. Dios bloqueo a un amor de ese tipo. Mira ahí. Donde yo estoy venía uno, por ahí. Cuidado. Hay uno, hay uno. Mete aquí, mete aquí, mete aquí. Pero pa' qué? Va a dejar que lo termines, maricones. Pero maricones, ¿para qué metes algo? Que hay otro. No, no, no. Por eso no. Porque después lo matas reviviendo. El brushero me iba para el gulo. Oye, sacas el piso. Oye, sacas el piso. Oye, sacas el piso. Oye, sacas el piso. Oye, que pasó muchachos. Mierda. Hace rato que yo no me iba con cero kill. Mira ahí como ando con cero kill. Coge ahí. Fagula. ¿Dónde están los enders? Oh, Fred. ¿Dónde fue que me tiran? Usted revive ahí, chili. Déjame buscarle un bait de una vez. Cabrón. ¿Estás haciendo los unidos aquí? No hay gente. No hay gente. Llegó uno. Acaricio. No me digas que no puede entrar. No, muchacho. Dándole ahí mismo. Se abrió la vaina de la máquina. Bien. No hay gente. No hay gente. Hay unos ricos. Mi compadre, usted es la esperanza del juego, mi compadre. No hay gente. Márcamelo, va. Es que eso pasa rápido, mi hermano. No hay gente. Márca uno atrás. El diablo. Se vino la entrega de armamento. fueron 20 a revivir la mano completa a mi compadre que viene mi compadre el presidente vea la nueva zona segura si me dejaron por el horario no hay mucha gente para abajo ya se estaba parando Tiene un vaina, tiene un escudo, tiene un escudo. Se fue, se fue, él tenía un escudo, se tiró para el agua lo más seguro, pues no tiene que estar lejos, ¿no? Yo tengo que hacer un tutorial, como salvarse de la muerte. Ahí viene loco. Tiene unas vainas, traes mío. Tiene una caja de placa o algo, placa, vamos a surtir, ¿no? Yo tengo, yo tengo munición, yo tengo caja de munición, tengo, caja de munición. No, no, yo tiro uno grande, está bien. Tengo una como quiera. Guarda la caja de placa, yo tengo un bait por Tati, si quieres puedes resolver tu Tati, yo tengo uno. No, yo lo llevo también, por si acaso no, caja, caja. Tienen humo, toito, ¿tienen humo? Sí. Ok. Aquí somos, uno vende humo mayor. No, 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 no. Ufff... No tengo placa. Casa acercándose, reubicando zona segura. Tenemos que tener cuidado con ese va a ir por la derecha, que siempre hay gente. Hay yo un lograo La verdad es que esta por la derecha Hay un lograo Mira el mapa para que tu veas como cae yo El esta ahi arriba el tigre Bueno vamos a dale Machete y gile pa el Esta por aqui atrás No aqui Diablo di que esta a las tres de mama Diablo pero dios mero Como fue eso Diablo Diablo Te deja te mata feo loco ahi Bro yo esta a las tres de mama Para agarrarlo a todos Y habia uno mas para atras de mi por la zona Me ejecuto Yo me lleve uno Pero cuando fui a dar la vuelta Me encontre con los tres de frente Tire un humo de que para ahi me que va muchacho Me violan Es un momento de verdad Otro Otro vasito de a mi no me cae bien Déjame yo involucrar Ah que esto esta raro Por que no me deja Poner el chat aqui Que es lo que esta pasando dios mero Ahora si 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 Vamos a esto Por lo menos Por lo menos en esa mano Me llevaron como a vaina Como a la estrella Me di en gabela lo primero Y despues me Me metí en la vaina aquella Y Y Y Me deja caer Esto esta como bugueado Como se No empiezo tambien No se friso Me di Oh Te dio calambre Te dio calambre Uh Porque si no te da calambre Si no Si no Si no te dio calambre No fue duro No Oye Lo que hice Pero fue un hacer Dios Ay Si Si Mira el juego Oh oh Mira como esta Mira la pantalla Chequea Ustedes Ustedes todavia estan En la pantalla de vaina De cuando le dan a play again Porque ya yo Ya yo lo saque Y yo veo A ustedes de 4 Yo lo veo aqui Tu no sacaste de donde Entonces cuando Ahora Va entran No 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 Salgan 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 Es que eso esta como raro loco Yo lo lleve pa Yo lo lleve pa Yo lo lleve pa la pantalla inicial Si ustedes se quedaron Ni que en la vaina que estaba empezando Pero Osea yo estoy Empezando de nuevo ahora Pero esta Exactamente Yo no estoy A mi no me deja salir Ni a mi tampoco No me deja darle pa atras Yo creo que voy a tener que cerrar el juego Loco Cierra y vuelvan a abrir Yo lo espero Cierra y vuelvan Ya me cerra el juego Espérate Ah voy a cerrar entonces Por que me nos he llenat Por que me nos he llenat Mira Es que le invitaron Es que le invitaron Ya estamos todos aqui o O cuales faltan Ya estamos con la vaina Ya estamos con la vaina Invité el ídol Estoy ahi ya Estoy ahi ya Tien falta No a nadie Falto yo Pero que te entran de Espérate Pero tu sabes que tu estas aqui A donde? Mi grupo? Si Espera que te entran de juego o no? Es un bacaca eh Es ahi eh Bajajajajajaj Jajajajaj Me ha dicho um vacaca Esta esta de pinguete hombre Un bacalillo Ay tu pero por lo menos me oyes no yo no me oigo ahí ahora sí salió ahora sí salió el sucio mi compadre ya salió ahora tiene que entrar de nuevo el sucio es el padre compadre lo que está pasando es culpa mía o estoy diciendo mentira porque dios de que a mí no me gusta me encanta nada 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 pero de lo que va abierto a interpretación todo lo que está con esa interpretación como los abiertos interpretación compañeros cada quien interpreta con una maldita gana está bien no 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 y 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 No me mató porque estaba recargando, porque fallé todos los tiros. Me siento mucho mejor. Hay gente, hay gente. Estación de suministro salida a la lista. El hombre ha amenorado ahí donde lo cogió. Yo voy a parar, los voy a parar a estos tipos. Para uno, ven. Estación desplegable lista. No tengo para el otro, loco. Caigan aquí, que aquí hay pistola. Aquí hay de todo. El Lord Out está ahí atrás. Tienen que cruzar ahí, salir. Yo tengo una máscara. Yo creo, déjame ver. No. Mira la máscara ahorita por ahí. ¿Dónde está? Yo la cogí. ¿Tú la cogiste? Yo vi una máscara ahorita. Sí, mira, pero aquí hay cuarto. Mira la placa ahí. Didos marcados. La pule mía le pusieron el vaina chiquito. Qué disparatos son estos tigres. Tenemos que cruzar. Para la izquierda. Dañando pistola. Lo que pasa es que deciden para dañar pistola y toquero. Avancemos hasta la zona segura. Mierda, mierda, mierda. No le dio para vivir. Mierda, mierda, mierda. Este pana no brinca un CD, este pana. No. Los personajes son un pendejo, loco. A ver si oíste. Ay, mierda. Un CD y no brinca ese tigre, loco. Miren placa aquí. Yo tengo un vaina de placa. Un serribai. Acá. No tengo, espérate. Verdad que yo gasté el mío. Sí, yo tengo una caja de placa. Yo tengo una de bala. No estamos armados. No estamos... Tenemos gente. Sí, 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 sí. Tenemos gente. Llegué hablando gente. Hostiles ahí. Me mataron, me mataron. Tírenle a ese. ¿Cómo me mataron con pecho? Eso es lo que tiraron. Tiene una granada de esos habladores. Otra vez de pie. Qué genial. El diablo. No, ¿también se puede reportar? ¿De verdad? A lo que tú reportes yo que te marco. Baja. No, que tiene tiene una granada de volante. Que rebote me dio a mi pelo. Hay uno aquí. Está roto. Está roto. Este tipo está roto. Está muerto. Está muerto. Tengo ahí. Fueron para el lodo. Señores, el que tenga esa bolla, por favor, ¿la puede bajar? PLEASE. No me voy a escuchar de gente. Qué tan amable. Se va por arriba. Mierda para abajo. Tú sabes que yo tengo que configurar esa bolla. Para poder entrar al disco así. Por la PC. Para yo escucharlo. Y salir al juego. Para yo escuchar el audio de la gente. Si está en serio. Que baila. No, boludo. Que está jugando así de que es sordo. Hay tigres que están dando unos tumbos. Los de paso. Pa, 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 pa. Ya tú sabes. Más lejos todavía. Ya tú sabes. Más lejos todavía. Yo lo escucho. Lo paso. Pero él habla. Hay que no. Pues como yo estoy metido en el grupo. Ustedes no tienen bala. Yo tengo la caja de placa todavía que se copa. Yo tengo de bala, eh. A ver si compro un UAB yo. Pero antes. Ese Drumbomba soy yo. No sea suerte. Incluso como el primero. Dame mil pesos ahí ven. Para comprar un UAB. Yo te lo doy ahora. Tengo diez mil pesos. Ah, yo se lo pasé a ella. Consuelto. Dele pa... Dele pa acá, Consuelto. Que estás solo por ahí. Vamos a la zona segura. Se está escuchando. Tenemos cuatro gente. Él no está jugando. Cuatro gente ahí. Está muy bien. Que la bulla es aquí. Que la niña también nos da la misión. Ok. Ah, no. Por suerte. No, pero quédate ahí. Sigue ahí. Sigue ahí. Tranquilo. Jajaja. Jajaja. Qué vaina es. Ahí mismo se me va a comprar. Cuatro gente. Eh, denme, 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 denme par de pesos. Denme par de pesos pa, 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 pa. Tengan cuidado con ese tren. Tenemos que seguir subiendo. Vamos a buscar high ground. Vamos a subir por aquí para buscar high ground. Digo que venía uno por ahí, loco. Métete adelante a ver si mátalo. Lo bregamos. Es hora. Métete a ver. Métete a ver. No le pare. Sin miedo al éxito, métete. Tú sabes, yo hubiese volado eso en vida real. Sin pierna tuviera ahora mismo. En el mundo de la verdad. Si, en el mundo de la verdad. Lo que tengo son dos camatrones que ando es corriendo, ya tú sabes. La Pullemon. Siete pasos para la... La Pullemon y la Ran Seven, oíte. Ya tú sabes. Son siete pasos que tú estás... Míralos ahí, míralos ahí, míralos ahí, míralos ahí. Guardián enemigo detectado. UAB aliado sobrevolando. Están apuntando. Y los rodean. Guardián enemigo detectado. Por eso. El tipo se quedó atrás. ¿Ustedes van para esa gente? Yo lo que ando es rodeándolo. Tú lo sabes que eso va a ir una pistola. Gas aproximándose. Marcando nueva sola segura. El gulaje está cerrado hasta luego aviso. Tiene gente para izquierda también. Aquí tenemos gente, hay uno cruzando ahí. Ya que suba. ¡Ay! Medio tiro más. Para una entrega de armamento a ti. Tengo que seguir entrando. Tengo que seguir entrando. Diablo, esta maldita mierda tan lento, bro. Chacho, me dieron esos tipos durísimos. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Aquí estamos adentro. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Plata granada. Están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. Parte de tu pelotón está fuera de la zona segura. Hay gente. Míralo ahí. Están arriba. Buena, buena, buena. Sí. Me tumbaron arriba a mí. Me mataron a otro. No, pero yo era para tirar un moltero. Pero está bien, ya lo mataron. Están ahí, mira. Hostiles ahí. Están abajo, están abajo. Abajo. Pogieron para abajo de nosotros. ¿Quién fue que bajó? ¿Y quién se tiró? Patrón, yo estaba abajo. Quedémonos arriba. 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 El que suba para acá sabe que se va a morir. Cuidele calera. Mierda. Enaipel al frente. Segunda. Segunda plaza. Ven, que coja Franco ahí. Lo que lo puede reventar, feo, eh. ¿Están subiendo? Acuérdense que tenemos una baja. Está down. Lo bajé, lo bajé, lo bajé, lo bajé, lo bajé, lo bajé. Ya, pero me dejó a un fucking tiro. Ya, pero me mató una granada, loco. Ande el diabo. Cuida la calera. ¡No! ¿Y por dónde subió ese tipo, loco? Por la calera de atrás, loco. Por la calera. Hay una calera ahí atrás. ¿Cuánto? Hay otra, hay otra. Hay otra. Cajas de suministros están llenas. Sugiero equiparse ahora. Espérate. Hay otra. Tiraron. Presidición, entró. Os mataron. No relajes Se quedo en el aire, vale Manje uno, y cuando bajé salió uno de la casa de Atraidos Uno al frente de ustedes y a la derecha también hay otro Por la derecha ¡Puera lo hay! Diablo, abusador Dos páginos flotando ahí Mierda, ahora sí quedamos descubiertos, cógelo ahí No, diablo, ¿dónde vamos a ir ahora, bro? Dale a la de frente, dale a la de frente Dale a la de frente Hay gente, hay gente, hay gente Solo quedan 25 El gas se acerca, ve a la nueva zona segura Míralo ahí, mierda, tiene escudo, ven Y esa pajarería Tres gente con escudo, le salieron a este tipo, loco Tres gente con escudo, ya tú sabes Son una rata, loco Cuatro, cuatro ahí Cuatro, mira Guajajaja Diablo, ese tipo dice un rato, güjue Están en esa casa, eh Cuidado, güaj, güjue Quedaban 25 Enemigos de fuera de internet, solo por ahora Ahora se la aplica TP, güey, ese tipo Osoe, sácame ese clip ¿Qué fue por ese? Topa, hablamos, dame el planito No lo mismo ahora, viste Tú siempre con lo mismo Me vas a tomar años, papi Osue, sácame ese clip Mándamelo ahí drave, yo 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 lo voy a bajar, yo lo voy a bajar No, come sé clip No, me tires el trio de una vez Loco, ese tipo, si yo me voy a tirar el tribo, aquí hay un viaje bulla y yo me salgo para que jueguen de dos. No, tú no te vas a salir, porque tú te vas a salir. Yo no me voy a bañar a mí. No, pero podemos jugar así. Nos vamos con bulla y yo ahora soy disparate. Quédate ahí, tú le vas a parar a eso, compadre. No, 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 no. Lo del menos, la bulla lo del menos. ¡Suscríbete al canal! 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 Rácula no va a quedar corto. Esta picorita es buena. ¿Qué es? ¿Eso no es Triker? ¿Qué fue? Objetivo principal completado. Todos eliminados. Este tipo se queda como un tremendo pendejo, loco, agarrado de los bordes. De los murites, de los vainas. Sí, loco. Pero eso hay una configuración para eso. Yo lo voy a arreglar eso. Tengo gente aquí. Yo me imagino que tú tienes que tener pilas de horas. Yo lo jugué poco, en verdad, el juego, porque que eso así solo como que no me tripeaba. Hay gente arriba, Jorge. Lo marqué ahí. Yo estaba amparando a alguien loco ahí. Eso es donde van subiendo. Acá. El otro cayó allá arriba. No, pero vamos a comprar la vaina. Toma los cuartos. Eso te ha comprado ya. Va una entrega de armamento hacia ti. Se cubren aquí, por si acaso. Se fueron para atrás, ellos. ¿Le caemos atrás o qué vaina? Todos son los que saben. Si por mí le caemos atrás. Bovámonos entonces, vaina. No, ya ahora. Me compras el UAB. Yo no tengo cuatro. Delante. ¿Eso te ha comprado ya? Diablo, pero cayó el vaina ahí, mira. Claro que tú ves como la vaina del diablo. Están peleando. Están peleando. Están peleándose, marcando nueva zona segura. Están por ahí. 110 metros. Vamos a verlo. Tengo que cambiarlo. Están arriba de un edificio. Están peleando ahí. Uno, dos, tres, cinco gente ahí. No, mentira. Están abajo, eh. No me dejan llegar. Si me dejan llegar, se van a morir. ¿Mosuanta también? Ah, por eso estoy cretando. Movimientos en las horas. Estoy llegando. Se fue uno. Se fue uno. ¿Alguien tiene caprichos de medio raquete? La corona. Tiene franco, tiene franco. La llego. A ver, se va a morir. ¡Amercán! ¡Destregando a Roly, doctor! Un compañero eliminó el objetivo más buscado. Contrato terminado. Recompensa en camino. ¿Cómo el señor se va a morir? No dije que di. ¿Qué pasa cuando no la quiero yo? Si, pero creen que porque tengan dique de naipa le van a coger miedo. Hay un gula, hay un gula aquí. Sí, un gula no mata. Nadie ha llegado a gula todavía. Ese, yo tengo uno de esos. Tenemos que seguir entonces. Tenemos que seguir avanzando. Pero tenemos que entrar a él y tenemos que entrar un día de estos para allá. Vamos a meter manos. Hacia un mundo nuevo. Haber un poco. Tú sabes, pero que éste es campo abierto así no me gusta. Por aquí se muere. Y ¿quieren moverle para las fogas? Ahí la zona está ahí mismo ya. Hay otra soja aquí en la zona de consuelto, cuidado con el hoyo. Hay gente allá abajo, psicópata. No, 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 no. Están jugando con unos tigres. Va a entrar ahora. Páralo, ven. Va a entrar. Yo te paro, yo te paro, yo te paro rápido, tranquilo. Coño, pero este tipo si es pendejo. Mira, no se sube. Me dio. Tengo espacio para uno, dale para acá. Me dio, me dio. De la derecha. ¿Cómo es? No, tranquilo. Tú te esperas, como quieras. Aquí no se va a meter nadie, tranquilo. No, 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 no. Tato. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ya tenemos cuarteto, ya viene un pano mío para acá. Ya tenemos cuarteto. Se fue con esa gente, verdad? Sí, sí, seguro. Mierda, pero ¿y entonces? Bueno, tenemos cuatro manos. ¿Qué? El gas se acerca. Vea la nueva zona segura. El gas se acerca. Vea la nueva zona segura. Esa bala llegó rápido allá. No, 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 no. Estoy fallando. Bueno, vamos a coger la soga y caemos arriba. A coger zona que vamos ahora. Llega a paseo. Tienes helicóptero, psicopata. Tienes helicóptero. Tienes helicóptero. No, no, no. Tienes helicóptero, sino también. Ellas y no. Tienes helicóptero. Tienes helicóptero. Seguro que estoy propenso a que me den un tiro y me maten aquí en el aire. Cortá ahora. Vuelta ahora. si se va a matar con la helice coño con la helice si me mató con la helice ese aqueroso ya si yo lo hubiera visto yo abajo lo vi ahí mismo fue loco ahí mismo ya muchacho que ratas son con suerte no se queden en el medio que tenemos gente en el medio ahí donde estoy están mirando que para abajo que vamos se vivieron uno aquí en el baile maldita sea del diablo estamos cruzando el río ahí déjalo que lo cruce que lo vas a cruzar ahora te lo cruzaste mira esa maldita vaina hombre lo intentamos hora de volver a la base tenemos gente atrás no le pasaba tenemos gente atrás no le pasaba no le pasaba no le pasaba y Vamos a ver, que podemos hacer con Josué Uy, que van a hacer me Venga que te voy a comprar un lograo con tortele Estás con esos cuartos con los que tú vas a hacer Por eso arriba hay Josué ¿Dónde está? Deme el cuarto suyo venga Cúbrame ahí, cúbrame, que te vayas, piles picantes te vayas Ya viene una estrella de armamento Te disparate el diablo ahora Así mismo Diablo, que maldita mierda Diablo, que pusiste Hay un vaino, yo creo que me puedes tirar de aquí Cambiando de posición Yo me tiro, yo me tiro de aquí arriba Si no viene un hijo de perra, ahora mismo me mato también Nueva zona segura localizada Salí de esto Ya Vamos a coger esa azúcar de nuevo, oyeron? Para Vamos a coger esa azúcar de nuevo Vamos a buscar zona, ya Para arriba hay gente Claro, estamos medio a medio, loco Vamos a buscar un lado donde plantarnos Vamos a buscar un lado donde plantarnos Un building que uno tiene que buscar No hay nada, están desplazadas Están perdiendo terreno Adelante, los enemigos están cayendo en la zona Están cayendo en el cielo Están cayendo en el cielo Están cayendo en el cielo Arriba en la casa Hay gente, José Uno ahí José, tú tienes gente detrás de ti a tu derecha Estoy tratando de salir de aquí Yo te cubro Saca la cabeza, ven, que te jugas a sacar la mierda Hijo de tu maldita madre Es un solo que está ahí a ver Tiene compañero, yo voy a buscarlo ¿Dónde que está? Aquí a él El no está solo Diablo, diablo, eran dos Maldito Dios mío Se murieron ya de abajo no hay que volver para allá Murieron No hay que volver para allá como no hay que ir a este later Si sobrevive se redesplegará no hay que ir a estar Como ando asqueroso Vayan para el lobby ¡Come cá puerta! Y adivinen quién va a volver Si tú turnes Compañero redesplegando en la zona No sacas de bala, niño, venga. No sacas de bala. ¿Puedo caer lo mío? ¡Claro! Aquí está todo lo suyo, mi control. No, coge bala, y breguen ahí. Casa aproximándose. Zona segura reubicada. Nos quedamos aquí hasta un nuevo aviso. No sacas de bala. Ese tipo tenía el culo, muchachos. La suelta fue que lo agarré sin él. El enemigo entrando en el área. Tú cogiste el control. Va a una entrega de armamento hacia ti. Guardián aliado, activado. Tú cogiste los perks, sí. Están ahí. Están aquí. Sube, a ver. Yo te veo aquí arriba, pa. Yo no veo aquí arriba. Mira, mira uno ahí. ¿Eso no son los tuyos? Reviendo sacos de gente aquí. No. No son los míos. O pregúntale a Jorge entonces. Se lo cogió Jorge. No, tampoco. Yo vine con el lorado, pues. Pero uno ahí, ¿no es ese? Yo cogí el mío. Mi lorado yo lo cogí. Todo el pelotón está en la zona segura. Ni ninguno. Están viviendo hasta el diablo. Están reviviéndolo. Está bien. Los revivan todo el diablo. Mira ahora. Tienen el helicóptero. Son boquerosos. Estación de suministros enemigas desplegadas. Sin batería. Guardián fuera. Diablo, se fue un tiro, loco. Los tiros como que nos entran por la persiana, loco. Porque yo les estoy tirando y no entran. No. No entran. Pero ellos sí pueden tirar porque él me apuntó con un prank. Claro. A la izquierda. Tenemos gente a la izquierda atrás. Esos son los que tienen el helicóptero del Blas Sino. Soldado enemigo acercándose. Aquí tengo gente, aquí tengo gente, aquí tengo gente, aquí tengo gente, aquí tengo gente. ¡No, no, no! ¿Qué diablos, señor? Una maldita cajepista tengo aquí. Abajo donde mataron una cajepista. Yo tenía la vaina esa que se estrapan. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿La tengo ahí? El bulaje está cerrado. Hasta nuevo aviso. ¡No tengo que hacer corta, que los hunters no nos morimos fácil! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Síguenos la victoria! Si quieren parquear en ese helicóptero ahí, eso es lo que yo voy a... ¡Ay, qué quini hace, bro! ¿Cuándo esa gente parquea en ese helicóptero? ¡No! ¡Está bien! ¡Y eso hay que hacer estos pilotos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Cautos sonidos sonidos! ¡Un Alan! ¡Cantos sonidos un mundo anteriores! ¡Solid en el mercado! ¡Solid! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Solid en el mercado! ¡Solid en el mercado! ¡Senidúde en el mercado! ¡Solid en el mercado! Hay que ir a una caja de piso, hay una barra Ahí viene el gas Los enemigos están cayendo en la zona, vigilen el cielo Muy duro, muy duro, muy duro Estación de suministros enemiga en camino Quedan 10, casi terminemos con esto Arriba Se van a tutar, yo creo que hay uno No van a apelar arriba ¡Muy! Eso no se quiere Gas avanzando, nueva zona segura localizada El gas está avanzando 20, 30, 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 30 Esto maldito de nadie, perdió esto Porque yo no se donde que está tirando el tipo ese El avión, el avión Oye espérate que quedamos El avión te están tirando también, ya tu sabes va a tener caja ya se va a tener que entrar por ahí y ahora va a ser el bobo ahora se va a dar a la gente al avión el diablazo bueno ahora ten el aire montaba la que yo voy a revivir va a ir por un biker tátil ahí mira atrás de ti va a cerrar ya no 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 son 30 metros puedo 30 metros diablo ya se fue ya pasaron los 30 metros y ahora esta gente jugando y ahora esta gente jugando y ahora esta gente jugando se giraron ya lo ha tenido logrado no le estamos al fin oye esos tipos lo bregamos bacanamente son un lugar lo bregamos bacanamente esos tipos nosotros oíste pero ven acá ahí está el panameño ya para jugar el quad y una vez podemos jugar quad y una vez con esto métete para discord una vez bad y las están tan No bregaron, no bregaron esos tipos, pero son dichosos. Si ellos hubiesen estado abajo, ahorita. La madre le pardo. Déjame yo buscar agua, loco, que no traje agua antes de empezar a baño. Aprovechen para practicar tiro al blanco. Se viene la verdadera acción. ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Soldado enemigo! ¡Atención! ¡Estamos listos! ¡Preparados para el desliegue! ¡Preparémonos! ¡Salimos en tres minutos! ¡Vamos! ¡Preparados! ¡Luz verde! ¡Es hora de entrar a la zona de guerra! ¡Tomemos el equipamiento y paracaídas! ¡Salimos en tres! ¡Habrá alta actividad hostil! ¡Esperen contacto frecuente! ¡Nos vemos del otro lado! ¡Battle Royale! ¡Ya estoy acercándose a tu posición! ¡Ve a la zona segura! ¡Ya estoy aquí, Sicarios! ¡Vamos a dar la verdadera maña! ¿Y el amigo tuyo se metió o qué? ¿El tapilla? ¿Por qué no lo iba hablando? ¿El se metió? ¿El se metió al Discord? Estoy llamando para que se meta. Le mandé licitación. ¿Para que el baño adentro ahora? ¡Guídate! ¡Ya, ya, ya! ¡No anda al día aquí! ¡Hay gente aquí atrás, atrás de uno! ¡Aseguremos las cajas de suministros! ¡Las ubicaciones están en el mapa! ¡Sacoli, dale a Rejoin! ¡Métete para la vaina de Discord mío que te invité! ¡Ya, bro! ¡Aquí es que uno cayó ahorita, loco! ¡Santilo! ¡Aquí no hay nada de arma, loco! ¡Ya, bro! ¡Está cayendo uno aquí! ¡Está cayendo un terreno! ¡Adelante! ¡Para el servidor mío! ¡Aja! ¡Dale para acá! ¡Suben, dale para acá! ¡Esperate, pájaro! ¡Déjame armar! ¡Aseguramos una caja de suministros! ¡Faltan dos! ¡Pero no llegó a la zona! ¡Chacho! ¡Cogí una vaina semi-automática y casi me matan porque dejé el gatillo pisado! ¡Pero lo bregué! ¡Pero lo bregué! ¡El gatillo está heavy! ¡De ganter! ¡No, el baromeo! ¡No, el baromeo! ¡Ahí hemos, ahí! ¡Dos cajas de suministros aseguradas! ¡Queda una! ¡No, el baromeo! ¡No, el baromeo! ¡No, el baromeo! ¡El mío, gante! ¡No, el baromeo! ¡Me tengo sometido debajo de la C! ¡No, el baromeo! Es, un baromeo ¡No, Gante! El sábado repetí La puse de rod tail ¡Llegó una bebé! La puse como que ¿O él tiene? La tengo sometida a la goma y... Contrato contratado, aseguramos todas las cajas de suministros. No sé todavía. Quiero dar una vuelta por Colombia primero. Chacho, yo quiero ir para allá también este año. Vamos para allá aquí atrás también, eh. Tenemos el más cerca. Vamos para acá atrás entonces. Vamos para que tu marca está atrás o...? Pues sí muchachos, yo quiero pasar por allá este año para... Para conocer a los parceros y las parceras. Ah, si no eres flojo tú. No eres flojo. Oye como es Tario que quiere conocer a la parceras. Psicópata, te dejo los cuartos o tú tienes ahí? No lo hay. Yo le dejo el viaje cuarto ahí, yo le dejo un par de palos ahí, lo dejo yo. Lo hicimos aquí mismo, bueno. Ya viene una entrega de armamento. Me pido... El sábado a repetir. Los miros después de la iglesia. Los miros después de la iglesia. Compítate de nuevo a ti. Pero métete adentro de la casa loco, eh. Ah, bueno. La tengo sometida. Esta de nuevo. Va una entrega de armamento hacia ti. Si. Gas avanzando. Nueva zona segura localizada. El del más bocado. ¿Qué diablos? ¿Qué micrófono es ese? ¿Eso es Ceci? ¿Eso es? Que yo soy Ceci, qué diferente. ¡Ay, ay, ay! Que yo soy Ceci, qué diferente. Objetivo sin enemigos. Armas libres. Estamos en YouTube hoy. ¡Ey! ¿Cómo así? ¡Ah, que estamos vivos en YouTube! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! Yo te la presto, la modelo ocultor que yo tengo, si tú quieres. ¡Ey! Alguien, a ver, ¿por qué te la vamos a coger, entonces? No, vamos a buscar a la gente, loco. ¿No hay para comprar un UMB? Hay para comprar un UMB, ven. Ey, yo necesito placa, bala de todo, eh. ¿Me ves? Placa te podemos caer. Acercándose. Mira los cuartos ahí. 400. Compré en UMB. ¡No lo tiré, que yo tiré uno! Toma, toma, toma. El consorte tiene baño, entonces tiene los cuatro para comprar una. Una paga. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Solicitando a este conocimiento... De marquen esa tienda, loco. Recibido, estación de suministros. Oigan, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acercen ahora, ¿cuál va a ser el plan maquiavélico? ¿Cogemos el helicóptero ese o qué? No. Yo lo voy a coger ahora, peña. Espérate, espérate. Deja que uno suba, para irnos todito ahí arriba. Es que lo iba a pasar a buscar, pero si ustedes quieren venir. Si. Y para que ese helicóptero tiene tantos asientos. Tienen que ponerle drena. Digo, cuatro. Es que este tal y papá, yo no le dije eso. Está andando como un chofer. Están tirando ahí. Están tirando ahí. Están tirando ahí. Oh, están aquí abajo. Movimientos, olviden eso. Hostiles ahí. Están ahí. Sí. Sí, pero ese es otro equipo. Sí, ese es otro equipo. Pero yo estoy diciendo que hay gente ahí. Es otro equipo. Dejo el banco abajo. Mierda. Meto un banco al mío. Un ENAI, pendejante. Está para ir. Ah, ¿dónde? Que está ahí mismo en esa casa. No estamos descuidados del banco. Mierda, pero que... Ay, 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 ay. Se cayó el mío, Gantel. ¿Dónde que te levantó el diablo? Que no lo veo confiando. Se va a cavar. Él va, él va, él va. Él se va, eh. Diablo, no se haga eso. Perdimos al cabrón. Se canceló el contrato de recompensa. Se murió. Se murió. Está mal. El botón ha murido. Dele. Fira, 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 fira. Tengo uno. Tenía uno. Hay otro más para adelante. Tienen el sniper, tienen el sniper, tienen el sniper, cuidado. Cuidado. Tiran el bomba. Ah, eso es tuyo. Fui yo. Sí, fui yo. Sí, dale, psicopa. ¿Dónde va? Están allá arriba, mira. Brincó uno por el puente. Brincó uno por el puente. Brincó uno por el puente. Atrás de mí, atrás de mí. Se va mal. Wow. Se tiró uno por... Tu compañero está en el gulag. Si sobrevive, se redesplegará. Otro, son dos. Su francotirador cayó. Atrás, 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 atrás. Soy yo. Están en el puente, psicopata. Fue del puente que bajaron. Lo bajé. El mío, Gantel. Ahora está en camino. Coño, está bajado arriba. Se está parando. Vamos de la zona, señora. Está cayendo uno. Arriba. Cayó el cabello, cabello, cabello. Buena. Cayó el otro. Cállate. Vienen los otros por ahí. Está por este lado. Con el consorte. No, no. El mío, Gantel. El mío, Gantel. Está adentro. Bye. Fueron par los. Va, morenito. Tiene uno que se pisa uno ahí. Ya se se fue, ya. Bájame pistola porque se me... Ya. Aquí está todo. Tú no puedes forzar. Aquí está todo. Placa. Bala. Pitola. Mala vida. Pitola. Mala vida. Pitola. Mala. Pisa. Mala, eh. Es que ahora está ahí, venga. Pisa, eh. Tranquil, venga. Pisa ahí. Pisa ahí. Ah, si no. Hay una mejor aquí. Ah, me voy a llevar esa bengala, loco. No, no, no. Ay, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. El pelotón enemigo te está rastreando. Evade y sobrevive. Ay, tú andamos, morenito. Te quieres morir ya. ¡Aaah! ¡Aah! no 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 podemos 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 un olvido lo que dije estacion de suministros aca pero un bahia al frente tambien casa acercandose reubicando zona segura ten cuidado en ese edificio ahi aqui siempre hay gente este el 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 Yo compro JV, yo compro JV, denle un solo, un solo, un solo. Yo compro JV, denle un solo, un solo, un solo, un solo, un solo, un solo. Yo compro JV, denle un solo, un solo, un solo, un solo, un solo, un solo. Yo compro JV, denle un solo, un solo, un solo, un solo, un solo, un solo. Yo compro JV, denle un solo, un solo, un solo, un solo, un solo, un solo. Me vio, no me vio, no me vio. Cuando que pasen, espérate. Mira, me mató el otro. Si, atero. La para de Foncito. Quiero que. ¿Dónde está, hijo? El de arriba fue que me jodió a mi, loco. Ese tipo de arriba fue que me jodió, hombre. Pero no hay. No, hombre, ahí tenemos a 40, bro. No, hombre, me mató. Lo intentamos. Hora de volver a la base. Foncito, la se mueve demasiado. Man, ti está rando el diablo, loco, man. Con la pule, mía. Pule mío, está mucho más para allá, brother. Bien, gente aquí arriba. Compañero marcado como objetivo más buscado. Eliminemos enemigos y aseguremos salidos para que... Coge el helicotro, coge el helicotro. Lo bacano es que yo vengo a morirme cuando se cierra el bula. No, entre el helicotro. Míralo allá, a tu lado de la pared. Ahí viene el gas tuyo. Ahí no me vean. Te están tirando allá. Tengo una placa, tengo una placa. Pero entra. Amigo, súbase. Pero entra. Vamos para el borde. Dale para el borde de la zona. Para allá atrás, para allá atrás. Para ahí. Dale para ahí. No, pues ya no. Tiene gente ahí. Tienen que darle para el borde. Vaya. ¿Cómo está eso? Está libre. No. Vaya ahí. Trae por ahí. Ya ahí. Volteando a la orilla por ahí. Mira todo eso por ahí. Tú te vas por ahí ya. Dice. ¿Qué es? Yo no sé aquí por ahí. Se estire de ese plato. Se estire. Se estire. Oh, fresco. Por mí, capito. me cuide gas aproximándose marcando nueva zona segura para la orilla para la orilla que no vaya y por qué y y y y y y y ¿Estás perdiendo terreno? ¡Adelante! El mío, ¿cuándo va para allá? Entre los mejores 25, excelente El mío grande El mío grande El mío grande El mío grande F裡 del Alex Lo voy a romper Ahí viene el Dark Dura ruina, trata de subir más Bárbaro, bárbaro Estaban menos de 25 a 1 aquí Nos atacaron con todo Reagrupémonos y regresamos a la batalla Yo estaba esperando el break-by Que se tiraron Y que franco es ese que coge sin balas Gracias 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 La tengo sometida debajo de la sede. El mío ganante. La tengo sometida debajo de la sede. Creo que se frisó esta vaina. No, no, no. El sábado repetí. La puse de rodilla. ¿Por qué no tú no vivís? De lo que está metida. De lo que está metida. La tengo sometida. Yeah, yeah. Ya debo de ser. Prepárense rápido. La batalla comenzará. Los enemigos están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. Hora de ponerse serios. Nos desplegamos a la zona de guerra. Enciendan motores. Prepárense. Salimos en tres. Preparados. Luz verde. Es hora de entrar a la zona de guerra. Tomemos el equipamiento y paracaídas. Salimos en tres. Habrá alta actividad hostil. Espere en contacto frecuente. Nos vemos del otro lado. Marca un punto de descenso para tu pelotón y guíalo. El gas se acerca muy rápido. Vamos a la zona de guerra. El trapero, el trapero. ¿Qué es lo que? ¿Vamos a esto? Chau, chau. Chau. Hay un constante carroñero aquí. Encontramos las cajas de suministros. Vamos a asegurarlas. Adivina quién se va a comer ahora. Un tremendo pan dotado con que es. Ninguna daña libre. ¿Y qué? Caja de suministros asegurada. Quedan dos. Y una tremenda jarra de chocos. El gas está avanzando. Ese soy yo. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Todo el pelotón está en la zona segura. Diablo, me dieron el vaina ese dorado. Lo encontré aquí. Yo espero que esta mierda mate. Aseguramos dos cajas de suministros. Falta una. ¿Qué es lo que está haciendo? Contrato completado, encontramos todas las cajas de suministro Tengo un UMB aquí, lo tiro Tira, tira, tira UAB con poco combustible, regresando a la base Ya viene una entrega de armamento Contrato, por aquí Vamos a coger la soga, para coger ese bounty Te vas a matar, pendejo, coño Objetivos de la recompensa listos, vamos Tira, cómo está por ahí, yo no lo veo Entrega de armamento aliada en camino Redeploy ahí, redeploy Gas avanzando, nueva zona segura localizada ¿Qué es eso? Sí, yo lo toguí, pero no se tira esa vaina para atrás ¿Qué? Vamos para el Bounty, Giz. Vamos para el Bounty. Ustedes tienen más cara toditos. No, yo no tengo. Yo compro uno y alante. No, yo tengo. Uérate. Usted lo ha suelto. A coger esa soga para el Bounty. Imagínate, el cabrón se fue para allá. Al diario. Me encontré un ridículo. El gas se está aproximando. No sé arriba. Ya, ¿y para dónde fue? ¿Y para dónde fue? Tu pelotón está en la zona segura. ¿Están ahí? ¿En el puente? Sí, sí. Cae el agua. Cae el agua. Cae el agua. Con los huevos ahí, ¿no? Mira un U.I.V. para ayudarnos ahí. Ahí están abajo de la caja. Uno abajo. Me mató, me mató. Da un tiro. Bueno. Se fue uno. Se fue el otro. Objetivos de la recompensa destruidos. Bien. Diablo. No tiro a comer su fusil. Está cagando. Conocí bugar a Twitter. No. 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 Estación de suministros aquí. Vamos a comprar UAB. Sí. Sí. Hay un contrato de carroñero aquí. Vamos a dejarlo ahí. Caja de suministros marcadas. Aseguremos esas posiciones. Quiere chingar. Caja de suministros asegurada. Vayamos a la siguiente. Tengo un calambre en este pie. Dios mío. Mira aquí hay una caja de placa. Nos falta una caja de suministros. Vayamos a asegurarla. Vuelve ahí. Necesita otro. De una caja de bala también. Solicitando reconocimiento aéreo. Equipo full aquí. ¿A dónde ruchamos? Dale pa' ahí. Dale pa' ahí. Cerramos todas las cajas de suministros. Contrato completado. Espera. Aquí hay dos. Aquí arriba. Aquí hay dos. Aquí hay dos. Ven. Aquí hay dos más cerca. Aquí hay dos más cerca. Liquidación activa, se redujeron los costos en la estación de suministros. Están los marcando, están arriba o abajo. Están arriba, están arriba, en vivo. Si tú tumbas una, avísame. Se ha metido. Me ha metido. Se tiran, se tiran. Está cayendo alguien. Me paro más control, tío. Voy para allá. Tú llegas a mover. No, tú llegas, tú llegas. Estoy arriba, en el plano. ¡Casa acercándose! El diablo, ¿por dónde tú subiste para ahí, mío? Está difícil. Está difícil llegar. Él me ahogaste. No llegamos, ¿no? No llegamos, ¿no? Todo el pelotón está en la zona segura. Pero sube como quiera, que tenemos dos UAB aquí. Si no suben a tiempo. ¡Yo llego, yo llego! Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. ¡Ay, coño! Pero le di diablo, tú tenías que caminar un chingo. El compañero del pelotón fue enviado al GULAG. Poliará para poder redesplegarte. Dame este UAB aquí, a ver con los pelotones. ¡Oh, hay gente! ¡Te lo hemos acompañado aquí mismo! ¡El diablo! ¡Hay dos francos! ¡El franco, cuidado! Liquidación finalizada. Los precios se están ajustando. Aquí se muere uno. Luego, tú puedes caer ahí mismo. También, Yeezy. Es lo aquí. Están blanqueando acá. Los van ahí, sí. Va por la derecha aún. El compañero perdió la pelea. Se está volviendo a la base. Se está volviendo a la base. Oye, oye. ¿Tú no sales? Están tirando de otro lado. Yo no sé dónde. Déjame, déjame para este muchacho. Tire el otro UAB. Están aquí adentro, Yeezy. Cuidado, espérate. No he llegado todavía. Estoy aquí. Se tiró a uno. Se tiró a uno. Se fue a uno. Va gente por el agua también. Maten ahí. Se llenan. Muy lento. Eso fui yo. Qué mierda. Sí, pero eso me quita. Como quieras. No, eso no te hace daño. Eso no te hace daño. A ti no te hace nada, Yeezy. A mí sí. Sí. Por eso yo zumbé uno, muchacho. Eso fue lo que hizo que lo bajen. Para que para la mía. Sí, no. A ti mismo. Si tú mismo me lo tiras, sí. Si. No le cayó. Cayó donde se murió. Que es lo que tú dices, Forever? No encontraba. No sabe dónde fue. Es el Bieling Azul. Estaba ahí. Estaba yendo gente atravesada. Oye, denmen cuidado. Espera, ¿está para dónde vamos? ¡Gaza aproximando! Ellos tienen que entrar. Vamos a esperarlo aquí. Ustedes lo podemos ver. Este me dio el U-7 de Tigre. A ver si tiene alguna... algo que sirva. ¡Y mierda! Drones desplegando estaciones de suministros. Vamos a subir uno aquí. Vamos a esperar a esta gente. ¿Cuál es? O es este. Está yendo gente, pero no hay. ¡Elimino! M-m-m-m. ¡Esto no hay aquí! ¡Esto no hay aquí! ¡Esto no hay aquí! ¡Mira la máscara aquí! ¡Toma! ¡Chere, chere! ¡No, no hay de ir! ¡Ś volcano, no hay de ir! Cerro están cayendo los terrenos. mami, armen... Cogieron la soga, vienen por ahí, cogeron la soga, vienen por ahí. Sí, pues déjalo que vengan, porque ellos se comen su caga. El pelotón está en su casa, se puede ir. Al piso. Fueron a buscar a esos mamagüedos. Les tiraron demasiado temprano. Se murió. Se murió. Tengo gente aquí conmigo. Ah, no. No, esto no puede tener gente ahí. Sí, es malo grande, ya lo digo. Sí, hay gente. Sí. Sí, hay sacos en este. Mira, a ver. Están más ricos. Están abajo, están abajo. Hay uno tumbado. Tienen uno por ahí. Preciso, 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 preciso. Algo, estoy viendo. Muchachos. ¿Y ese tipo? Enemigo entrando en el área. Sí, bien hombre. Sí, bien hombre. Sí, bien hombre. Él lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé. Allá, claro. Hay, hay, hay. 2ts. Están jugando por la soga. 2ts. 2ts. ¡Clar day, HIV! ¡Clarör mierda! Ahí hay tres Tupado Ahí No tengo Stray Si no lo cobrar No se maten todos ahí hombre olvídate Se tiró uno por el derecho Se tiró, se tiró Reubicando zona segura El gulaje está cerrado Podemos quitar el vine de que el dejó Tenemos gente por la derecha Hay un desubio ahí Va una entrega de armamento hacia ti Te están tirando Te están tirando de atrás Aprende de ahí Aprende de ahí, están tirando de allá Tenemos que decidir No podemos hacer derecho o izquierda No, no, vamos a izquierda 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 están tirando con a Nike El líder Pienso No, 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 no Vean un montón No se van No se van No se van El gas está avanzando El me dijo que agarra antena Avancemos hasta la zona segura Vamos a tener que hacerlo por abajo, obligado Estamos por arriba, no nos vamos a tumbar los vainas Si, estamos abajo 50 amenazas aún activas, hay muchos objetivos por ahí Tienen humo, tienen humo, tienen humo, please humo, humo ¿Quién tiene humo? ¿Quién tiene humo? ¿Qué? Míralo ahí, yo lo voy a ir Ya Oh shit, pues tenemos gente aquí mismo Y al frente, es el problema de lo que tenemos al frente también Voy por la derecha, porque nos bajan por la izquierda, porque van a entrar al frente al otro ¡Vamos, dale uno! El río ese, Jis A la derecha hay gente Vamos a entrar al frente al otro La soga, la soga, la soga, la soga ¡Saltando enemigo, acercándose! ¡Alce! Te vas aproximando, zona segura reubicada Yo te iba a llamar ahí, pero estaban campeando Las cajas de suministros están llenas Te sugiero quemarte ahora Mira atrás Mira eso Staats acercándose Eres el último de tu pelotón No está cerrado ya Termina con esto No será yo con el otro del otro Un peligro masivo Un peligro masivo No tardes que vi a esta Mira este tiene miles cual Wow que dificil Que dificil buena posita No es bueno Quita luz vaya ese es el mamabicho No te caes Yo creo que tiene traigo Uy Solo es una oportunidad Para mejorar No pero eso fue de Pelicula loco Loco yo dandole ya Para tirar vaina Me dio ese pana loco Para nada Brother Oh shit El hueso loco Para que tu padre vea jugando Como fue yo Tíralo en vivo por disco Para que el compa lo vea O sube mandame el video charlatan Que lo pueda cortar El video no es que tengo Es que yo no Es que en UBS Yo no lo puedo recuperar esa vaina Porque esta grabando en Youtube Yo ahorita lo bajo Y te lo puedo mandar click Porque yo no Cuando yo bueno que yo no estaba grabando La partida Así Pan Ame yo Dale ñao ñao el de pan Que esta aquí no gusto Me tumba La camarita Yo mandé pedir una vana con mi hermano Y me lo bregaron Tranquilo Y volveme loco Voy a buscar otro Otro vasito de vino Llevo como tres botellas de vino En dos días No le de eso Ya soy yo Chucky Como 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 me pareja ahí Chucky de sencillo Muchacho Me pareja Chucky pico De esa silla Con dos botellas de vino Me metí Chucky leo Chucky leo Para que esté claro En el norte Si Su silencio De la nace Si De porque se van por ahí Ahora de que Bebiendo vino Ay 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 Mira, está durmiendo ya. El juego es lo que está empate, 24 a 24. Y yo le aporto un desayuno conmigo también, yo voy a San Francisco. ¿A San Francisco? No, a cogerlo. Yo el día y yo aportamos uno. Según sea Cuesal, es que no me gana uno. Revisen su equipamiento y armas. Nos desplegaremos pronto. ¿Qué fue lo que mandaste a comprar? ¿Una yarba? Los enemigos están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. Un, no, no. Fue una... Fue un purecito. Con, polo de todo. ¿Qué es? Salami, chuleti, toda la valla. Prepárense todos. Nos desplegaremos a la zona de guerra. Ya lo quitamos esto ya, lo compro como es. Los quiero listos en 3 minutos, pasen las coordenadas. Ya lo quitamos esto ya. Preparados, luz verde, es hora de entrar a la zona de guerra. Tomemos el equipamiento y paracaídas, salimos en 3. ¿Con qué? Las reglas son simples, atacar a cualquier amenaza. Estamos en vivo, ¿tú sabes? Si le llego, no le llego, le llego. Le llego. Vamos a hacer en privado. Ya está ido. Cuidado con el gas, hay que ir a la zona segura. Hay gente que estamos por caiga. Cayó gente, cayó gente, cayó gente. ¿Qué? Si diablos, me caí una pistola en un solo tiro. Un solo tiro. Un solo tiro. Abatido. Tu compañero entró en el gulag, tendrá que sobrevivir para volver a desplegarse. Tu compañero está en el gular, si sobrevive, se redesplegará. No llegué a tiempo. Lo mandé para el gular. No, yo lo maté, él estaba solo. No, estaba solo. Se fue para el gular ya, ese maniático. Ey, gente aquí, gente aquí, él no está solo, bro. Es lo que voló chula. Míralo aquí, míralo aquí, mi bro, míralo aquí, míralo aquí. Estoy contigo ahí, si sobrevive. Míralo aquí, mi gular. Míralo aquí, mi gular. Qué gular. Yo sabía que él no estaba solo, bro. Me agarró ahí, mansito. Tu compañero de pelotón fue enviado al gular. Peleará para poder redesplegarse. Enemigo entrando en el área. Cuántos V Teenageuke. Quintos V ξ Desplegando en la zona. Mamá ripio este, casi me mata, mariconazo. Che, coge esa vuelta ahí, entonces. Hay un contrato de carroñero aquí. Ellos están conmigo aquí, dice. No me quitan esta mierda. No me quitan esta mierda. Encontramos las cajas de suministros. Vamos a asegurarla. Tienes un pa' atrás. Es algo que se vuelva para ahí. Vaya de ahí, come cagá. Eh, ¿qué es lo que? Dime a ver, Blue, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que tiene ahí? Oye, saco a gente, líder. Bueno, pues yo voy a sacar de ahí. ¡No, madre! ¡Coño! ¡No, no! ¡No, no! ¡Faltan los! ¡No! ¡Estamos cerca! Ya no hay escopeta que sirva Un equipo completo Morí como un tremendo pendeja Regresemos a la base Aseguramos dos cajas de suministros Falta uno Gas aproximándose Marcando nueva zona segura Atención, hay un pelotón enemigo A la casa ahora Contrato completado Encontramos todas las cajas de suministros Ya tenia otro ejército No No, parece que vaya a ir pila de gente Parece que yo iba, marcame otro Márcame un buy por aquí, Yeezy La bomba siempre hay gente Ya, yo le marque uno ¿Quién es ese hombre? Ya, sepan si estaba bueno Gracias El gas se está aproximando Yo quité la marca al favor ya Quité la marca al favor ya Recibido, estación de suministros Que hacen en eso Y yo con una Sí, quítala, quítala Loco, quédate atrás Yo tengo que bajar a los dos No venga conmigo No venga conmigo Vamos aquí Eh, vamos para lograr ustedes A ver que es lo que es Vamos para allá entonces Voy hacia la marca Copiado Veo el armamento No hay una arma Dique automática Calibres 45 La verdad que esta gente Privan en granos Está ahí palorao Yo voy bajando para allá Voy a un El de año Ahí hay gente Ahí hay gente Si hay gente Si hay gente Me están apuntando por el frente Del lorado No te hagas matado No te hagas matado No te hagas matado Eh, quité la marca del lorado Quién la tiene El azul Quité la marca del lorado No, la azul la que la tiene Olvida lo que dice No, no era yo Era Jorge Era yo que la tenía Están campeando al frente de ellos Se le metió el dome Ya lo sabe Bueno Domi La fila está larga Ya lo tiró uno ahí Están aquí Están aquí What the hell No way Y este strike nunca lo marcó Ey, ¿qué es el strike? No se nunca lo marcó Rosado, dale para acá, Rosado Está arriba donde marqué Entré Donde marqué Yo no vi a ese tipo Perdimos al enemigo por ahora Muy buen trabajo Mierda, brother Por eso trae nunca Me manjado, bro Mira Fuimos valientes Hay que estar orgullosos Regresemos a la base Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hiciste con suerte? No, yo me voy Metan al otro Están todos Rompan Mañana rompemos duro Si yo lo permito Si yo lo permito ¿Dónde está Forever? ¿Dónde está Forever? La fila está Esto aquí está como lo colmado Ahí está Plocker invitándome Bueno Espere tú que sabes Porque Forever estaba aquí desde temprano No, no, no No puedo dejarme No puedo dejarme Vamos a ver Yo soy Rápido Sé que invito a Plocu Loic Amás te digo ¡Estoy entrando papi! Si sé que se pone." Empújalo Y has lo que tienes que hacer Excupelo Excupelo porque yo dedico mi tiempo a otra cosa que necesita y que tiene que ver una cosa contra la mayor para un amigo mío que quiere saber eso es peligroso y te voy a hacer ya que me llaman a las 7 de la mañana de nuevo a las 7 de la mañana el marco equivocado me llama a mí a las 7 de la mañana y tenemos problemas a las 7 de la mañana yo me odio yo mismo es que no te da porque no puedes te estoy diciendo tú no sabes para que lo están llamando mala costumbre con eso el que quiere estar llamando a las 7 de la mañana no tiene con quien hablar mínimo no embuste y si pasó algo la llamada que tú nunca sabes para qué es aunque no sea panabro usted tiene que coger la llamada yo sé quiénes son los que me llaman algo importante que eso me llaman para dispararte tú nunca sabes tú nunca sabes la cojo como yo sea no vale nada yo también si yo te había cogido la llamada es bello tal vez tal vez entonces que iba a pasar pie del vuelo tú me entiendes tú nunca sabes para qué lo que es bro habíamos leído con el vuelo de mares no porque tenés que hacer lejos como se llama eso elito de elito no pero que uno nunca sabe para qué lo llaman bro tírales coger la llamada mi gente coger la llamada vamos ahora que tenemos la barriga llena ahora si vamos a ganar tengo la mano grasosa déjame sacar el aceite atención estamos listos preparados para el desligue preparémonos salimos en tres minutos vamos preparados luz verde es hora de entrar a la zona de guerra tomemos el equipamiento y paracaídas salimos en tres habrá alta actividad hostil esperen contacto frecuente terminemos con esto el muñeco de Gis battle royale y para el calentor Gis muy rápido vamos a la zona segura de inmediato atención entrega de efectivo en camino 3 compañía 1 3 veo 3 4 un equipo tumbado 1 tumbado 2 buena vamos para allá ya lo maté hostil eliminado chau papo juego bueno y que paso tenemos uno ay no te escondas ven mijo ven que te tengo alguito ven denme una pistola hay que lo que dicen ustedes mano wow ay mío verdad le bloqueé una le bloqueé una ahí ya me atacan está ahí el tipo todavía vamos a bajar ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde mi bro? ya lo mató Gis lo mató ya necesito coer asegura vamos a coger la lupe y esto es para poco el que hizo de que brincame gracias a los ministros marcadas aseguremos esas posiciones ellos le dicen ahora a Gis y la arrogancia le dicen no nunca hey hey hay gente como así hay uno hay uno hay uno me quitó la placa ahora mismo no sé dónde está escondido pero me la quitó todita está atrás de mí aquí me dio de atrás tiene blanqueando acá no se descuiden que hay un paranchado aquí él está pero él está aquí es aquí es aquí mismo que él está aquí con nosotros es que él está aquí es que él está míalo ahí tú me estabas tirando tú tienes que matarme el arrogante soy yo cógelo ahí no porque yo no es como tú él me tiró 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 ese hombre después que tira ahora y dispara y se baja está arrogante así no se juega vamos a comprar después de que termine este juego tengo el arena rico en proteína y mineral que disparate este juego el desierto el sahara tengo yo el desierto el sahara lo tengo yo necesito los money los money los money no money forever nada pero money mi bro forever nada más tiene 9000 nada más mi compadre está del diablo mi compadre está rico ahí ahí me están saliendo la persiguiu y vi que lo que ya viene una entrega de armamento vale toma cuidado como así su amigo coge en ahí pelé en esta vuelta coge en ahí pelé en esta vuelta a ver que breve ya ya lo que tú tienes que mandarme ese vaina de ese franco que tú está bien vamos vamos cuando no está ahí que no es eso nada me da tú estás desacatado ya estás miedo tengo son dos equipos que hay ahí pero vamos para allá me encanta entrega de armamento aliada en camino pero que yo tumbé uno te aviso pararon y la rogante soy yo gas avanzando están arriba allí no 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 bajé uno hay dos equipos son vamos a entrar a ver entramos con el humo entramos entramos ahí viene un plato que está como acechando ahí está acotado te dije miren hay uno con el sniper también hueva 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 se murió se murió eso es sucio joder se murió le di canquillo te daba otro por ese lado te daba otro por ese de otro tiempo no como que no hay otro lado por hacer por hacer te estás perdiendo terreno adelante cógela cógela claro encontramos las cajas de suministros vamos a asegurarlas jeezy necesitamos el bye necesitamos el bye tu pelotón está en zona segura el que conoce cada línea de tu mano el que te cuida y camina a tu lado caja de suministros asegurada vayamos al ay ay mira un bye aquí coge esa coge esa caja de pizza que está ahí cógela venga venga nos vamos por cualquier lado estación de suministros en camino si chota ahí ok al mío le dicen el vacuum el mío no coge esa que gente que gente que gente estación de desplegable lista es un solo un solo diablo un solo un solo no mi dios mi dios mi dios papi no están ahí en la casa abajo te paro si que está ahí paro 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 compañero está en el gulag si sobrevive tierra desplegable cuando le estaba terminando ahora no me ha quedado blanqueando acá se va a morir líder yo lo siento yo no entiendo para que el tiro oye si saliste te moriste están tirando de la derecha cuidao 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 diablo me está mirando a mí ese pasaron ya no compañero desplegado en la zona mierda pero como el tipo me está viendo a mí todo el tiempo si lo ve margen que estoy ciego mi gente ese día ese día diablo por ese tigre bro que de allá deliter ya lo acoté ay que se me salvaste cual es que queda que está arriba o que estaba de la derecha tiraron un precision tiraron un precision la placa del diablo hay uno acotado mira te dejé cuatro ahí vienen ahí vienen ahí vienen para adentro ya ellos vienen para acá a donde vienen te vienen ahí está acotado yo soy el mejor de también usted está loco él ha robado que soy yo forever para tu derecha forever a tu derecha por favor a tu derecha pero vengan ustedes están ahí nadie tiene una bomba un extraño una vaina no muchachos no me deja tirar ni siquiera el vaina loco yo se lo marqué ya no tengo placa de nuevo que maldito no tengo loco medio durísimo ese tículo me han dos veces que el tumbo ese hombre tres veces ahí nadie tiene placa ahí que me pueda dar tomo no te he ido a ti la placa es bueno buenos días no tiene placa una placa gira esa vaina ah que la trae ya me pierdo andando a la zona segura es un mal barato al frente de uno hay gente ahí lo marqué en vivo en vivo lo marqué seguimos bajando poliquiel seguimos bajando poliquiel como quiera tenemos que buscar mátalo mátalo guardo cuidado me están dando de otro lado coge la caja de pizza la caja de pizza mía que la cogí que la cogí había una máscara dorada también ahí creo que hay gente que se va a morir yo lo siento por usted pero usted se va a morir me estaba tirando regresemos a la base yo no tengo nada yo lo que tengo la gente aquí que me va a la saco el plomo que está seis que se va a la saco pero estoy sacando porque no me está que 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 no me está le va a la saco lo que está comenta Tu compañero de pelotón fue enviado al BULAG Peleará para poder redesplegarse Tú bájate, compa Claro A tener el deploy Diablo esta maldita Tu compañero entró en el BULAG Tendrá que sobrevivir para volver a desplegar Me va a bajar a la zona Está regresando a la base Ven, loco Diablo, que yo tengo 3 mil pesos aquí, loco Yo te voy Coño No, yo, yo no ten Yo lo perdí el culo, muchacho Yo lo perdí el culo Todo el mundo lo perdió Las calzas de los militos están llenas Tú quieres equiparse ahora Baja el que quieren, reviviendo el que tienes que revivir ya Tienes que bajar que tienes más cuarto Pues algo de tener 3 mil pesos mínimo Ajá, no me diga, mírame si tiene 3 mil Tengo tiempo para estar mirando los números de ellos, pájaro Que anda, es a millón que me tienen esos tigres Estamos como Resurgence ahora mismo Me llevan como la Honda Objetivos de la recompensa listos, vamos Estos muertos pensaban que iban a vivir a esa avalancha de plomo Como yo pensaba Mira acá, no ducieron la bomba de gasolina No, ya tapaban los cuartos que nos faltaban Tenemos que seguir Tenemos que entrar ya Todo el pelotón está en la zona segura Bueno, yo tengo que tener, déjame ver Ya tú sabes Hola Llegó la reina Hola Dile hola a los tigres Hola ¿Cómo es? ¿Te comiste comida? Sí ¿Te comiste comida? Sí ¿Y fruta? ¿Y fruta también? Sí ¿Por tu tato? No Ah, por ahí entonces, ¿sí que tato vena justo tu comida, muchacha? Sí Comiste comida, fruta y saco Sí Lo mejor le hice daño a mi pana, yo No te puedes quejar de la vida Comí muchas frutas ¿Comiste muchas frutas? Y mami, y yo ahí quería hacer un taz Te puedo beber y protarme la piña Sí, mami, qué loros de piña Ok Renito Tengo una idea ¿Qué tal si nos subimos ahí, mira? Arriba Vamos allá Tenemos que buscar ese bayon que sea calentón A ver si compramos el grado Ajustando todo lo cual Lo que te digo Uno se tiene de arriba Por lo menos de aquí arriba Y ya, uno se pongo a ver que lo crees Y ya está Tenía multa lo que tú quieras Se vivieron ahora mismo en ese bayon Se vivieron ahora mismo en ese bayon Hay gente del frente del bayon Diablo, con un sniper del frente, bro, me dien. Diablo, pero a mí no me dio un solo. Ahí está en ese gancho también. Como es lo que yo te digo, que cuando... Tú crees que está en el sniper y le das a ellos, tú lo matas así, tú lo tumbas de uno. Hecha para acá. Gas aproximándose, zona segura reubicada. Hey, vengan para acá. Estoy tratando, líder, estoy tratando. Vida real que estoy tratando. Va una entrega de armamento. Tiene un par de gente para acá. No estamos solos, no estamos solos, no estamos solos. Si, 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 si. Ahí no, va, 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 va. Diablo, maldito, maldito. Diablo, maldito, maldito, maldito. De otro lado, bro. Lo que vimos de recompensa ha desaparecido. Perdimos el contrato. ¡Dios, maldito, maldito! ¡Cuándo yo! Mira, de otro lado del... Mira, uno, maldito. Eres el último de tus personas. Termina con esto. Ahí viene el gas. Ay, ay, ay. Loco, dale para el baile para que compre gente, bro. De la redora. Te lo hizo aquí. Te loco, chica. Fui, te lo compréis una vez. Grombota, todo en el lobby. Tira humo, te vas a morir, líder. Y ese es el Grombota. Nos atacaron con todo. Regrupémonos y regresamos a la batalla. Se le hizo la barredora a esa gente de nuevo. Bueno, mi gente, vamos a dejar este... Este string hasta aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!